hola soy jp martínez de el podcast de romanos 1 16 muchas gracias por estar conectado una vez más con nosotros en este el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible suficiente e inerrante palabra de dios únete el día de hoy como patrocinador y accede a contenido exclusivo en www.patreon.com diagonal jpaulo martín disfruta del siguiente episodio que hemos preparado especialmente para ti actualmente hay un gran combate de ideologías la así llamada batalla cultural tiene mucha presencia en la mente de muchos evangélicos y también católicos romanos que consideran que hay un ataque muy pero muy fuerte sin precedentes en la historia contra la familia contra la sexualidad humana y bueno no es para menos en algunos casos que están documentados en donde realmente se está trabajando mucho para desarticular los conceptos que por muchos siglos se habían tenido en relación a qué es un hombre qué es una mujer qué es el matrimonio qué es la familia se habla también mucho de lo que es la ideología de género que desde el punto de vista de aquellos que trabajan este tipo de ideas como positivas no se le dice ideología se llaman estudios de género y el denominado género no binario que últimamente lo hizo famoso en redes sociales la artista flor amargo que ha estado grabando y publicando varios vídeos pues comentando sus ideas acerca de que ella es no binarie que es una persona que no encaja dentro de las categorías de género que el mundo ha reconocido hasta hace pocos años que el cielo es no binarie y bueno ya tiene bastante bastante enojada a mucha de la audiencia conservadora y a mí me parece que es una oportunidad interesante para hablar acerca de la teología clásica de la gracia o la también llamada gracia gratuita de dios que impresionantemente debo decirles es algo que hay muchos evangélicos que no soportan hay muchos cristianos que se la pasan hablando de la gracia de dios pero no soportan los alcances de la gracia la gratuidad del regalo de dios es insoportable en algunos casos para muchos cristianos sobre todo aquellos que han sido entrenados en la teología del señorío o para que me entienda la audiencia en términos generales en las enseñanzas acerca de la salvación y la seguridad de la salvación de maestros como por ejemplo paul washer como john macarthur el propio rc sprawl entonces toda esta enseñanza neocalvinista de teología del señorío encuentra muy pero muy difícil aceptar la teología clásica de la gracia o la gratuidad de la gracia de dios y le meten un montón de objeciones dicen bueno pues si la gracia es gratuita si la gracia de dios la salvación es solo mediante la fe sola en cristo solamente por gracias solamente y ahí se recitan todas las olas pero hay casos en donde les cuesta muchísimo pero muchísimo trabajo aceptar que dios pueda salvar a determinadas personas en determinados conceptos y por eso el día de hoy quiero que hablemos acerca de la gracia de dios y la relación de la salvación por la sola gracia por la sola fe en cristo jesús de las personas que se consideran a sí mismas no binarias el denominado género no binario de los estudios de género pues es aquel que tiene una persona que no se percibe a sí misma ni como hombre ni como mujer desde la óptica bíblica hay que decirlo desde ya ser no binario porque usan esta forma de hablar porque consideran que hay que cambiar el lenguaje para cambiar al mundo en una fórmula bitginsteiniana desde la óptica bíblica ser pues no binario es ontológicamente imposible porque pues porque dios creó a un hombre y a una mujer génesis 1 versículo 27 dice y dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de dios hombre y mujer los creó así de fácil y así de sencillo entonces no hay lugar para mí en la iglesia si me auto percibo como no binario se puede preguntar alguien hay que decir rotundamente que si hay lugar también de la misma forma de manera sencilla porque formar parte del cuerpo de cristo depende sólo de la fe en jesucristo juan 6 versículo 47 dice ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna bien ustedes lo que dice el capítulo 11 versículos 25 al 26 entonces jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás crees esto jesús es bastante claro en esto la palabra de dios es bastante clara en esto si el requisito para ser salvado fuera además de esta fe el auto percibirse como tal o cual cosa entonces estimados amigos hay que reconocer que la salvación ya no sólo sería por la fe sola en cristo solamente y por gracias solamente sino que además sería por identificación genérica y eso dice gálatas 1 versículo 8 es un evangelio anatema flor amargo para que sea redimida por cristo no necesita primero que nada abandonar las ideas que tiene acerca de su auto percepción lo que precisa es tener fe en jesucristo para su salvación esta es la razón por la que hay tantas personas en el mundo que se saben que son hombres y que son mujeres según el parámetro de dios el bíblico porque hay que decir que el binarismo no es un invento de un hombre blanco privilegiado pues todas estas personas que se saben hombres y mujeres de acuerdo con el parámetro de dios con el parámetro bíblico están eternamente perdidas y no significa que ya que se auto perciben genéricamente según el sexo con el que nacieron pues nada más les falta otra cosa es aceptar la fe en jesucristo porque la salvación no es por la auto percepción genérica de acuerdo al género con el que naciste más la fe en el señor jesús espero estarme explicando yo sé que este tipo de cosas insistía por eso al principio son muy difíciles de admitir porque hay tanto odio tanta confusión tanto rencor tanta guerra ideológica que pensar siquiera en conceder que dios pueda tener gracia para una persona que se auto percibe como no binaria se considera una aberración entonces si una persona que se considera a sí misma no binaria viene a cristo y acepta la dádiva de la salvación por la sola fe va a ser redimida y regenerada por el espíritu de dios nos guste o no nos guste esta no es una enseñanza liberal si a usted no le gusta esta doctrina bueno pues hay que discutirlo con el señor jesús que dice que el que cree en él tiene vida eterna estas son palabras duras de oír para muchos cristianos porque tal es nuestra preocupación por la estrepitosa tormenta que trajeron los estudios de género contra la cosmovisión bíblica que el miedo ha dominado nuestras conversaciones por eso hay tanto odio de parte de un sector de la iglesia hacia las minorías sexuales por eso como mencionamos al inicio flor amargo no deja de hacer la raíz de amargura más profunda en muchos creyentes que no dejan pasar la oportunidad para hacerle llegar su desprecio y bueno si usted sigue conmigo hasta este punto del programa espero que sí espero que me haya dado el voto de confianza surge la pregunta entonces quiere decir que una persona que se considera no binaria contra el diseño de dios solamente por la fe es salva y puede vivir como le dé la gana de acuerdo con una identidad desordenada desde el punto de vista bíblico no estimados amigos la respuesta es que no lo mismo que se puede decir en relación a otros desórdenes pecaminosos en la vida de la gente que es redimida por cristo a ver lo que pasa es que dios salva a personas descompuestas de donde sea que usted que dios viene y se pone a ver su vida y dice a ver qué tan ordenada está la vida de esta persona ya está lo bastante ordenada bueno ahora sí la voy a salvar eso no es la gracia de dios ese no es el carácter de dios recuérdese con el hijo pródigo cuando el padre sale a recibirlo después de que viene con un hedor encima con una suciedad con una derrota tremenda sobre su alma sobre su cuerpo sobre sus finanzas sobre su identidad de hijo pues el padre sale a recibirlo y así en esa condición manoliente le abraza el padre del hijo pródigo no dijo a ver a ver a ver váyase a bañar váyase a limpiar váyase a recuperar el dinero que perdió en sus pecados y en sus excesos y entonces así usted me va a demostrar que realmente usted está arrepentido y así en ese momento yo lo voy a recibir pero si usted no me demuestra con esos actos de limpieza de orden que usted se arrepintió entonces yo no lo voy a recibir en mi casa ese no es el dios de las escrituras ese no es el padre del hijo pródigo dicho esto cuando cristo salva a una persona la comienza a transformar dios nos salva una persona para dejarla como está efesios 2 10 dice que somos hechura suya creados en cristo jesús escuche usted para hacer buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas más contundentemente tito 2 versículos 11 al 13 dice porque la gracia de dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos escuche que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran dios y salvador cristo jesús tan claro como está en la palabra de dios que la salvación es sólo por la fe en cristo jesús y por su sola gracia así de claro está que las personas que son redimidas sólo por la fe pues están llamadas a negar la impiedad a negar los deseos mundanos y a vivir sobria justa y piadosamente de acuerdo con la palabra de dios así que pueden descansar aquellos que acusan a los que enseñamos la teología clásica de la gracia pueden descansar del temor que puedan tener a que nosotros estemos enseñando una gracia entre comillas barata una gracia entre comillas fácil una salvación fácil o como también se ha usado a lo largo de los años contra la teología clásica de la gracia de la gracia gratuita pues que se habla de que nosotros enseñamos decisionismo o sea nada más decides que crees en cristo y eres salvo y dice no pues eso está muy fácil entonces qué más se necesita no pues necesitas un compromiso de rendición total necesitas experimentar una tremenda amargura por tu pecado y todo esto que la teología del señorío pues nos ha enseñado por muchos años dentro sobre todo del neocalvinismo no no es gracia barata romanos dice con claridad que no podemos perseverar en pecado que porque supuestamente estamos salvados por gracia esa acusación se le hicieron al apóstol pablo ahí en romanos 6 versículos 1 que concluiremos vamos a persistir en pecado para que la gracia abunde de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado cómo podemos seguir viviendo en él y el versículo 15 dice entonces que vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera dios salva una persona para empezar en ella una transformación así que la salvación de cualquier persona binaria o se considere no binaria irá impactando la vida del nuevo cristiano poco a poco o según sea la voluntad de dios algunos cambian inmediatamente otros les toma muchos años ser transformados en áreas difíciles de sus vidas el ritmo del discipulado déjeme decirle no es el mismo en todos una vez yo escuché a paul washer decir que cuando se convirtió casi casi el siguiente día ya andaba predicando en una universidad y había dejado los vicios que tenía y este tipo de cosas pues gloria a dios por eso pero esa no es la experiencia de todo mundo y usted mismo que me está escuchando probablemente desde que dios lo redimió hace varios años todavía siga batallando con algunos pecados que nada más usted conoce y no le estoy acusando solamente estoy haciendo la reflexión de que el discipulado es algo cuyo proceso no está estandarizado al mismo ritmo en todas las personas pero en todos los casos vamos creciendo a la estatura de cristo que los hombres lo noten o no esa es otra cuestión por eso yo soy muy escéptico cuando inclusive hermanos dentro del movimiento de la teología de la gracia gratuita dice no pues yo creo que la salvación es sólo por la fe pero también no me digas que tienes 20 años batallando con el mismo pecado yo soy escéptico porque yo no tengo los ojos de dios y además para eso está el proceso de disciplina eclesiástica pero yo no puedo estar calificando los años los meses o los días que usted tiene para dejar de batallar con un pecado en su vida lo mismo pasa con una persona que se considera no binaria que viene al santo evangelio de jesucristo y que el espíritu santo empieza a trabajar en ella a través de la palabra a través del discipulado a través del amor de la iglesia subrayo del amor de la iglesia y entonces va encontrando su verdadera identidad en cristo y empieza a ponerle orden al desorden que existe en su vida como también ha estado poniendo orden el espíritu de dios en la vida nuestra de todas maneras sigue las preguntas pero que acaso no es darle falsas esperanzas de salvación a un no binario al decirle que es salvo aunque siga insistiendo en su género disidente a ver si lo que queremos como iglesia es que la iglesia sea pura necesitamos interesarnos menos en las cacerías culturales de brujas que no te dejan ver con amor a los demás e interesarnos más en el disipulado y la disciplina eclesiástica porque si usted y yo nos vamos a meter en la denominada batalla cultural todos los días agarrándonos y vamos a identificarnos con cierto grupo de presión de un lado del lado de la derecha por ejemplo contra el lado de la izquierda pues usted cuando voltee a ver a los demás los va a ver como enemigos o como amigos de acuerdo con la filosofía que le digan que usted debe de seguir y no va a ser capaz de amar a una persona que necesita crecer en el señor estaba viendo el otro día un vídeo creo que es en república dominicana donde una persona transexual pues habla de que es cristiana y la han estado entrevistando y ella habla de la biblia y tiene su interpretación de los textos que condenan la homosexualidad y escuché que un pastor le decía en vivo ahí de frente le dijo tú no eres cristiano de ninguna manera tú no eres salvo tú estás bajo condenación y en realidad el diablo te está usando y yo pensé que tremendo ojalá todos tuviéramos oportunidad de hablar con este ministro pues para que nos asegurara con los ojos biónicos que dios le dio discúlpeme usted la expresión si suena un poco ruda pero que ojalá con sus ojos con esa clarividencia pues nos asegurara si nosotros realmente estamos dentro del reino de dios porque al parecer él tiene los ojos y conoce el corazón de las personas como el señor jesucristo los conocía una cosa es disipular y disciplinar en el amor dentro de la iglesia a una persona y otra cosa es cerrarle las puertas y asegurar que una persona no es redimida que porque hasta la fecha tiene un aspecto que a mí no me gusta y que no se corresponde con la interpretación que yo tengo de la realidad por supuesto que la palabra de dios tiene directrices acerca de lo que es un hombre y de lo que es una mujer que nos ayudan a alejarnos de mucha confusión actual pero en todo caso hay que trabajar en esa identidad bíblica y no andarla haciendo de jueces en el tribunal de dios la carnalidad no va a desaparecer con la condena sino con el amor y la doctrina de cristo hay mucha gente que se considera no binaria pues que odia la iglesia que odia a los cristianos se burlan de nosotros con razón y sin ella esa es parte de la lucha contra potestades y principados de la que habla efesios 6 versículo 12 así que bueno pues yo le recomendaría que no nos tomemos personal esto si vamos a responder con el mismo odio a quienes nos están descalificando el nombre de cristo va a ser expuesto al vituperio mateo 5 versículo 44 enseña acerca de amar a los enemigos y orar por quienes nos están persiguiendo y esas son palabras de jesús entonces alguien me va a decir estimado hermano quiere decir que mi iglesia se puede llenar de gente no binaria de transexuales y de gays y yo les tengo que decir que son salvos a todos y entonces pueden vivir de acuerdo con la auto percepción que tengan aunque sea discorde con lo que dice la palabra de dios no no estoy diciendo eso por eso insisto que se tiene que aplicar la disciplina eclesiástica y el discipulado es que a ver qué prefiere usted para trabajar y probablemente esta sea una pregunta para los pastores qué prefiere usted tener dentro de la congregación qué le hace batallar más los hermanos que se visten que se portan y que actúan como usted le gusta de acuerdo con lo que usted cree o le hacen batallar los hermanos o las personas que le visitan pues que de pronto traen el cabello de determinada forma lo traen pintado de un color lo traen pintado de otro de pronto los varones llegan con aretes puede ser que entre alguien que venga vestido culturalmente contra las normas de vestir de su propio sexo bueno todo eso a los pastores no les gusta tienen que batallar con eso tienen que alzar la voz a los pastores les gustaría pues que todo marchara de manera vamos a decir muy normal pues ni modo jesús nos mandó a hacer discípulos a todos los rincones de la tierra y si vamos a elegir el tipo de discípulos que queremos hacer bueno a ti te voy a admitir y a ti no porque tú me estás dando muchos problemas porque tú no entiendes el mensaje de dios pero este si está blandito a ti si te voy a disipular mira hasta un café nos vamos a ir a tomar esos son los grandes desafíos del amor y no no creo de verdad que vaya a pasar eso que por esto que yo estoy diciendo su iglesia se vaya a llenar de transexuales o de gays quiero decirles que y debo decirlo lamentablemente como dije hace un momento hay mucho odio hay mucho rencor hay mucho escepticismo de parte de las minorías sexuales respecto de la iglesia así que lo más alejados que puedan permanecer de la iglesia muchos de ellos pues mejor y parece ser que nosotros estamos bastante contentos con eso y decimos no pues está bien entre más lejos estén de nuestra iglesia pues más a gusto no pues prefiero que se vayan y que la iglesia se quede sola estarle endulzando los oídos a los jóvenes bueno pues esa ya es una reflexión que puede ser objeto de otro programa pero pongan ustedes atención qué clase de movimientos están atrayendo a nuestra juventud por último todo lo anterior que hemos dicho ha sido dicho desde la doctrina clásica de la gracia hay que subrayarlo aquellos que hayan sido entrenados en la denominada salvación por señorío van a considerar que ser no binario y ser salvo es imposible por supuesto que dijimos que es imposible ser no binario ontológicamente hablando desde el parámetro bíblico porque dios nos creó ya sea como hombres o como mujeres y es su buena voluntad que el hombre y la mujer vivan para su gloria según el sexo con el que fuimos creado y no con otro pero es posible ser salvo a pesar de nuestra confusión si nos queda claro quién es cristo y los pecadores que somos nosotros la salvación por señorío cree en cambio que para que un así llamado no binario sea salvado necesita primero abandonar el desorden respecto de su propia identidad comprometerse a vivir según el sexo con el que nació y practicar la santidad y luego cristo lo va a poder salvar entre comillas por su sola gracia por la sola fe sólo en cristo sólo para la gloria de dios pero eso estimados amigos no es gracia eso es una de las mentiras más terribles con las más terribles consecuencias para el evangelio el estarle añadiendo el estar adulterando el santo evangelio añadiendo le a la fe cualquier otra cosa como ha ocurrido con la mayoría de nosotros una persona que se auto perciba como no binaria y venga la fe pues va a comenzar a ser tratada por dios como uno de sus hijos con amor con amonestación con disciplina y en la esperanza bienaventurada del regreso del señor y paulatinamente al menos esa es nuestra esperanza va a entender su lugar en el mundo espero estimados amigos que nunca estorbemos este proceso de santificación en nadie sino que seamos de apoyo y de consuelo para aquel que quiere vivir para el señor muchas gracias por escuchar este programa yo soy jp martínez de el podcast de romanos 1 16 recuerda que estás invitado a unirte como patrocinador en www.patreon.com diagonal jpaulomartinez ayúdanos a que estos materiales sigan llegando a cada vez a más personas dentro del mundo de habla hispana gracias y que el señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarlos esto fue romanos 1 16 con juan paulo martínez menchaca únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en américa latina búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial redes sociales y otras romanos 1 16 todos los derechos quedan reservados redes sociales y suscríbete y suscríbete al canal